Si ya no eres mía, ¿por qué? ¿Por qué sufres al verme? Si ya no eres mía, ¿por qué lloras por mí? La vida nos ha puesto en diferentes derrumbos Nos separó el destino, ya no hay nada que hacer Hubiera preferido no haberte visto nunca Después de aquella tarde cuando dijiste adiós Llego al mirarte de nuevo y al mirarte a los ojos Me has dicho en tu mirada, no te puedo olvidar Porque gozamos juntos la flor de nuestras vidas Y un amor verdadero no se apaga ni se olvida Hubiera preferido no haberte visto nunca Después de aquella tarde cuando dijiste adiós Pero al verte de nuevo y al mirarte a los ojos Me has dicho en tu mirada, no te puedo olvidar Porque gozamos juntos la flor de nuestras vidas Que un amor verdadero no se apaga ni se olvida Que un amor verdadero no se apaga ni se olvida